Los pies bien pisados en el pinche asfalto Sigo siendo ese morrillo bien chato El mismo vato, humilde y sencillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Los pies bien pisados en el pinche asfalto Sigo siendo ese morrillo bien chato El mismo vato, humilde y sencillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Siempre al alba, es pa' cuando salga El diablo no duerme, rondándose anda Le vale madre cada vez cuando le sale Él está haciendo lo suyo, yo acá haciendo mis cales Le ando quemando las patas con mis carnales Su veneno me cura cuando las envuelvo en canales Se combina la combinación Hace que me trepe al avión Me tienta, se proyecta Y como sobre después le tengo respuesta Tal vez el de arriba entiende lo que hablo Si no hay temor de Dios, ¿por qué temer al diablo? Los pies bien pisados en el pinche asfalto Sigo siendo ese morrillo bien chato El mismo vato, humilde y sencillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Los pies bien pisados en el pinche asfalto Sigo siendo ese morrillo bien chato El mismo vato, humilde y sencillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Bien borrachote y bien grillo Pero nadie me quita la humildad Con mi nada tengo y lo que tengo lo tuve que ganar Siempre firme, loco hasta morirme Yo sigo con mi rumbo sin interrumpirme Siempre me acompaña donde quiera que yo ande Aunque a veces me ciega y me tienta para que asalte Hace que me pierda en su aroma Mientras en la calle la flaca se asoma La calle engaña, allí prendí las mañas Escuela antaña, pura cizaña Tengo lo que quiero y lo que no tengo ni pedo Santa Grifa 5-3 homies Y la del pueblo Los pies bien pisados en el pinche asfalto Sigo siendo ese morrillo bien chato El mismo vato, humilde y sencillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Los pies bien pisados en el pinche asfalto Sigo siendo ese morrillo bien chato El mismo vato, humilde y sencillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Bien calmado, borrachote y bien grillo Bien calmado, prelenzfertelo Bien calmado, borrachote y bien grillo El mismo hey good Los pies bienasticos Gracias.